Harko Ruto Entras a la pinche Marian yo la desato Al flacet le pasa el guato Te poniéndolos en cuatro Y en el micro cantándoles el pinche chato Que escuchen la buena mierda desde la ciudad de Guanajuato La doble H representando The Crew Family En el micro esta cantando En el micro esta cantando Así yo me concentro y me sale mas de esto Ni alumno ni maestro solo digo lo que siento Me lo adviento a capela pa que veas Me la pelas de exerone el que suena Imponiendo nueva escuela Capando sin escuela improviso Sin el ritmo vengo armando el pinche guiso Inspirado voy de liso Rapeando con estilo este vato así lo quiso Hizo rimo en el vinilo Salida del corazón Y va siguiendo el son sacando su fijo Amor no hay preocupación Puedo conseguir una mejor Y brindarle mi calor Derrito el microfon Con mi voz suena atroz Y eso que no somos dos Voy veloz con sabor Componiendo esta canción Sin condonas y pelos Mujer te bajo el calzo Dime si no he arrasado Contigo y tus amigos Llevo rato y no me canso De redactar mi egocentrismo Pesado como lingo Y ligero como hoja Creo que solo yo entiendo Mencionada paradoja A solas me doy cuenta Que ya soy mejor Castigas tus oídos Con el tremendo rigor De tu envidia estúpida Porquería Ey detente Ojalá mejores creme Te deseo mucha suerte Mente abierta Sentimiento Plasmado en la libreta Fumo marihuana Con mi rap Sonando en la banqueta Respeta y calla Este wey tu mierda La de braya Pa' que la cagas Y después no aguantas La batalla No me llegas a mi talla Aún te falta mucho Suenan gritos En mi estudio En el tuyo Son susurros Los acabo más rápido Que los churros Que me fumo Los aplasto Uno por uno Micro abierto Es mi turno Al principio No salía Ni siquiera Una línea Ahora escribo Más de lo que fumo Que ironía Prolongo el tema Guacha Con mi buena sinfonía Prendete la viva Blase Volaremos todo el día Por la mañana Llegamos a la plu Lo único que quiero Es expresar Mis sentimientos Y temores El pinche Tech En las putas producciones Andamos volando Andamos en el avión Crew familia Represento el día de hoy Solito en la tarima Les ponemos un beso Oh Hablamos de lo que vivimos Hablamos de lo que nos pasa Saca el pinche toque Que la cabina Vuela a mostaza Yeah Diario batizamos Crew familia Nada y yo Les hacemos un desmadre En la base Solito me la cojo Dale Tech Que vean quién suena Blase MC Sigue adelante Nadie me va a parar Con mis rimas Mi mochila Y mi gorra Por detrás En la calle Tú me miras Y me quieres saludar Putata cabrón Te venimos a acabar Vieja escuela Por favor Lo que suena El día de hoy Es el de Que es la sesión Yeah Yeah Simón cabrón El pinche de Que es la sesión Es lo que suena Aquí El día de hoy En la puta producción 2013 Simón Suena la flu Somos Flu Estudio Yeah Desde la niña Siempre Desde la Un Desmadre Un Desmadre Nu Un Lessist Cuá 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 Cuí